Me estás leyendo la España que no quiere reconocer. Inés, hola Inés, buenos días. Buenos días. Haces un discurso que a mí me agrede porque te quieres apropiar de España, te quieres apropiar de la Constitución y eres muy injusta. Pues anda que tú. El artículo 113 supongo que también es Constitución. Y el artículo 113 es el que legitima constitucionalmente a Pedro Sánchez como presidente. No lo negáis porque a veces tengo la sensación de que solamente se interesa un trozo de la Constitución. Y de la misma manera, termino Inés, la bandera española, os la apropiáis, nos dais a todos con ella en la cabeza, hacéis una lectura como que los constitucionalistas sois vosotros y creo que es al revés. Tu partido es el que ha estado apoyando al Partido Popular que ha estado robando por todos los lugares de España. Y por tanto, ahora me contesta Isabel Sá Sebastián. Y por tanto Inés, hombre, dejad de expulsarlos a los demás de la Constitución. Monedero, la entrevista es a Inés Arrimadas, no a ti, Inés, lo que quiera decir. Sí, y luego me toca, creo. Juan Carlos, yo creo que tú seguirás en el programa y tendrás mucha oportunidad de decir lo que quieras. Yo solo te digo una cosa. Yo he visto a un diputado de tu grupo parlamentario en mi parlamento quitando la bandera de España de los escaños. Yo lo he visto, estaba allí. O sea, que no me des lecciones de que la bandera de España solo es nuestra. Yo he visto a un diputado de tu partido, una diputada, quitando las banderas de España. Por tanto, y he visto a tu grupo parlamentario ayer ofreciendo la mano a Torra para llegar a un acuerdo transversal mientras excluía al principal partido de Cataluña, que somos nosotros. Luego sorprendéis, Juan Carlos, de que se abren las urnas y en los barrios de trabajadores, en las principales ciudades de Cataluña, pues ganan Ciudadanos con una amplísima mayoría. Luego os quejáis y luego sorprendéis. ¡Gracias!